Música Nosotros somos parte de una iniciativa que tiene Nestlé a nivel global, que es Nestlé con los jóvenes, la cual nosotros le damos la primera oportunidad laboral a los jóvenes y que puedan entrar en ese contacto desde la etapa universitaria para poder desarrollar todo lo que tiene que ver la parte industrial y la parte laboral en su conjunto. Mi mayor motivación fue aportar a la industria dominicana desde dentro. Mi mayor motivación fue porque es un programa mayormente dirigido hacia mi carrera, que es ingeniería industrial, y también porque te aportan dándote un seguimiento a tu proyecto de pasantía, ya que realmente no se trata de una pasantía común, donde tú simplemente te desarrollas en un puesto de trabajo o desempeñas una función específica, sino que tú, con la capacitación que te aporta el programa y tus conocimientos previos, puedes trabajar en un proyecto de mejora, que no simplemente es una monotonía de tú trabajar en una función específica. También estamos convencidos que es lo mejor que le podemos entregar a nuestras sociedades, desde la formación universitaria hasta la parte laboral. Es una parte, es un evento tripartito en la cual nosotros sabemos desde la parte industrial cómo nosotros vamos mejorando y desde la parte del Estado, cómo eso va a aportar en cada uno de los desarrollos desde la parte social hasta su vinculación con todo el sector industrial y con todo el sector empresarial. Conoce más en industriasrd.mic.gov.do Conoce más en industrias.m Comunicación.com Comunicación.com